Bueno, nosotros traíamos un proyecto que es una metodología de participación ciudadana para niños ni adolescentes que se llama Levanta la mano. Ya teníamos una instancia piloto en Chile que realizamos en el contexto de las elecciones presidenciales para darle voz a los niños ya que no pueden votar. Y ahora lo que estamos realizando es una metodología que facilita espacios de co-creación entre niños ni adolescentes y también adultos para su involucramiento político en la toma de decisiones y en los espacios de poder. Hay toda una experiencia que viene de distintos ámbitos socioculturales. Tenemos en nuestro grupo personas de México, Colombia, de Portugal, de España y yo que vengo de Chile que son culturas muy distintas y a la vez también tenemos experiencia cada uno con participación de niños ni adolescentes. Entonces hemos podido ver las diferentes experiencias que se dan en estos lugares y cómo a través de la experiencia de cada uno vamos nutriendo desde distintos puntos de vista. Decidimos explorar nosotros mismos y crear una metodología por la cual a través de ella nosotros hemos experimentado la metodología que estamos creando para los propios niños. Entonces inicialmente empezamos con un proceso de exploración y de juego donde nos permitimos soñar que era como lo que queríamos y a través de procesos de divergencia empezamos a converger de a poco y llegando a un resultado que a todos nos parece como pertinente y que en el fondo demuestra la voz y la expresión de cada una de las voces que es lo mismo que queremos trabajar con niños, niñas y adolescentes. Creo que es muy importante que desde la infancia, desde la primera edad en el fondo uno se vea expuesto a instancias donde tienes que expresarte, dialogar y tomar consenso porque la única forma de aprender estas prácticas democráticas y el ejercicio ciudadano es viviéndolo, o sea, a través de la experiencia. O sea, no se puede esperar que cuando seas mayor de edad te digan eres ciudadano o ciudadana y ahora tienes que opinar y votar y tomar decisiones sino que es algo que tienes que venir aprendiendo desde muy pequeño. Hay muchos estudios que aseguran que si una persona no desarrolla esta habilidad ciudadana y no logra interesarse en la política antes de los 14 años es muy difícil que las desarrolle después de forma como amena con el resto de las personas y de forma respetuosa.